Ahí estoy, creo. Muy bien, bueno, voy a asumir que ya todo el mundo me está viendo. Qué pena. Ok, pues bienvenidas, bienvenidas. Muchas gracias por estar acá en esta transmisión en vivo. Muchas gracias a Joica por la invitación. Sobre todo porque es un tema bastante extraño, no frecuente quizás, y a lo mejor totalmente, ¿qué? ¿Loco quizás, no? Bueno, loco es decirlo muy amablemente, ¿no? Seguro ustedes tienen palabras más interesantes para describirlo. Pero bueno, el título es Notos sobre Inteligencia Artificial, un encuentro inesperado entre Judith Apert y Jax Lacan. Entonces, bueno, miren, déjenles cuento primero que esta transmisión es un poquito como para espolvorear algunas cositas, porque es parte de una serie de actividades de más duración que vamos a estar teniendo con Joica. Va a haber un curso donde vamos a hablar de estas cosas con mucha más calmita que acá, pero bueno, me parecía interesante y también a la gente de Joica poderlo compartir un poquito, como que sepan por dónde va, justo por la extrañeza que puede causar a lo mejor la vinculación entre la inteligencia artificial y el psicoanálisis que de pronto pareciera que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, espero por lo menos ahora poner algunos puntitos sobre algunas ies que vayan saliendo y bueno, que ahí quede por si algo causa, que podamos seguir trabajando juntos. Bueno, miren, usualmente me gusta mucho estar en diálogo constante con la audiencia, pero ahora por culpa mía no me va a ser posible estar viendo los comentarios que vayan poniendo. Ustedes igual pónganlos, me encantaría poder irlos retomando en la charla, pero no sé si va a ser posible porque yo me conecté de un dispositivo que no debía. Entonces, una disculpa por eso, porque el otro dispositivo no funciona bien. Ah, miren, sí me están saliendo acá los de Facebook. Hola, buenas noches desde Buenos Aires, Argentina. Buenas noches, Mercedes. Hola, Líder. Ah, qué gusto. Ah, ya me puse feliz porque de pronto uno cuando está transmitiendo en vivo, quien ha tenido la experiencia sabrá que uno no sabe si está hablando como loco, ¿no? Arturo, hola. O si hay alguien del otro lado que más o menos le devuelva. Entonces, muchas gracias a quienes han comentado. Me hacen sentir como más en sitio, ¿no? Patti B, hola. Muy bien, entonces, un poco el título de la charla de hoy para ir entrando. Ese encuentro entre Lacan y Judith Pearl es inesperado en muchos sentidos, ¿no? Es inesperado, por supuesto, en el primer sentido en que uno no esperaría encontrar un vínculo inmediato entre la inteligencia artificial y el psicoanálisis. De hecho, las primeras veces que se me ocurría y que a veces me... Hola, Carla, Medina. No sé quién seas, pero gracias por estar acá. Bueno, no. Ya me chivéaste muy mal. Ahora no voy a poder dar esta charla. Bueno, voy a dejar de lado el amor y me voy a concentrar. De pronto, cuando me animaba a decir algo sobre lo que me parecía a mí muy obvio, ¿no? Que había entre el psicoanálisis y la inteligencia artificial, pues lo hacía, por supuesto, que en la seguridad del salón de clases, ¿no? Donde uno como profe tiene la ventaja de que es la clase de uno y que entonces más o menos ahí se puede echar uno ciertos palomazos, ¿no? Que en otros lados a lo mejor por la exposición que puede implicar sería más complicado. Pero de pronto con los chavos agarrábamos buen rollo y entonces me animaba como a soltar ahí dos, tres cositas y medio lo tratamos de pensar entre todos. Pero eran cosas así como muy pequeñas, ¿no? Bueno, de pronto, un buen día se acerca a mí un chico que estaba estudiando en ese entonces matemáticas aplicadas y me dice, oye, ando haciendo mi tesis, quisiera ver si podemos platicar, a ver si hacemos algo juntos y listo, ¿no? Al final ya no pudimos seguir colaborando, por desgracia, pero él fue el que me presentó el trabajo de Judefer, que es, este librito es oro puro. Si lo pueden comprar, cómprenlo. Creo que ya hay traducción en español. A mí cuando me lo recomendó, pues no había todavía traducción. Entonces, pues lo compré en inglés, lo cual es bueno porque así puedo justificar por qué no le entiendo, ¿no? Si estuviera en español directamente, pues sería por tonto. Pero como está en inglés, pues puedo decir, no, pues está en inglés, es más difícil. Entonces, no lo entiendo, ¿no? Es una belleza, ¿no? Este hombre lleva desde al menos 1995 trabajando el problema de la causalidad en estadística. Bueno, estadística y en todos lados, ¿no? Que es un problemota y que ahorita, espero que con la charla, podamos más o menos aclarar que tiene que ver con todo esto, ¿no? Pero entonces fue por este chico que yo conozco a Judeferl. Y entonces, cosas de las que dice, o sea, fíjense, un poco el gran logro que ha podido hacer él es poder, digamos, formalizar el tema de la causa y hacerlo, poder hacer con eso, o sea, poderlo ingresar algorítmicamente a la programación. O sea, eso es una cosa que está buenísima porque representa un avance en un montón de disciplinas. Entre ellas, la inteligencia artificial, que entonces va a plantear un modelo distinto al de las redes neuronales, por ejemplo. Bueno, decir inteligencia artificial, quiero decirlo, es decir un montón de cosas, ¿no? O sea, no hay una inteligencia artificial, un montón de líneas simultáneamente hoy en día operando. Quizás la más usada sea ahora la de las redes neuronales. Entonces, pero todo el trabajo de Judeferl ha permitido dar como un girito, ¿no? Pero muy interesante que vamos a ver, que según yo, tiene que ver con el psicoanálisis. Entonces, para mí fue muy inesperado el momento de encontrar la obra de Judeferl. A lo mejor ustedes ya lo conocían, ¿desde cuándo? Seguramente, ¿no? Uno ya se clava de pronto mucho en las cosas de su disciplina y así. Entonces, pues a mí ni por acá me pasaba el nombre hace año y medio, ¿no? Entonces, empezando ahí como a leer, como que decía, ay, aquí hay algo, aquí hay algo, ¿no? Cada vez me convencía un poquito más. Luego, cuando ya de plano dije, no creo que sí, sí hay algo, ¿no? Pero no escuchaba como mucha gente que lo dijera. Es más, cuando lo platicaba un poco sonaba medio raro. Creo que al único que no le sonó así totalmente desquiciado fue a Alejandro, ¿no? De Joica, y por eso estamos acá. Que me dijo, no, tienes que hablar de esto, ¿no? Tienes que hablar de esto. Entonces, empezamos a fraguar el cursito ya desde hace como un año, más o menos. Un poquito más, más. Yo creo que desde que vimos el otro de Cristo Alacán, que extrañamente, ya sé que ahorita todo esto les va a sonar como, este vato está bien loco. O sea, ahí sí estoy, pero créanme que tiene alguna relación. Extrañamente todo esto, ya verán como algo tiene que ver con el cristianismo. O quizás también en un sentido inesperado, que por supuesto no es el de la religión como usualmente lo pensamos, ¿no? Bueno, entonces, Alejandro me dijo, ven, vente para acá, habla de esto y listo, ¿no? Entonces, estamos acá. Y a principios finales de mayo de este año salió un librito que también tienen que comprarlo, ¿no? O sea, justo en el momento en que estaba yo preparando todo esto y decía, no, esto va a salir muy mal, ¿no? O sea, me van a llover tomates por todos lados y sí han llovido, pero está bueno, siempre los tomates están buenos. Sale este librito en mayo de este año, ¿no? O sea, tiene meses que salió y es una belleza. Yo lo tuve que pedir, no hay tampoco traducción todavía. Este, yo lo tuve que pedir, no les voy a decir cuánto me costó que me lo envieran desde Inglaterra, pero vale cada peso, ¿no? Este, y bueno, leyendo, dije, ah, bueno, creo que ahí vamos, ¿no? Hay por lo menos ya una serie de cosas más o menos definidas por donde creo que uno puede avanzar en esta relación del psicoanálisis con la inteligencia artificial. Entonces, quisiera hoy nada más como plantear la cuestión de manera muy general. No me daría tiempo, por supuesto, en lo que dura esta transmisión, de hablar en extenso, ni siquiera de entrarle propiamente como a algunas cuestiones con la rigurosidad que merecen. Entonces, les voy a platicar más bien como un panorama general de por dónde estoy pensando estas cuestiones. Y, por supuesto, que me interesaría mucho, al final de la charla, como la retroalimentación, ¿no? Saber qué les hace pensar, si es que algo les hace pensar, no le hace que sean jitomates, bienvenidos. Estamos un poco habitados luego a los jitomatazos, pero hay que echarlos, ¿no? Creo que son los jitomatazos los que nos hacen esforzarnos, pues, para sostener ciertas cosas o para, de plano, darnos cuenta de que no van a ningún lado. Entonces, por favor, siéntanse libres de estar comentando las cositas que digamos acá. Y, al final, a ver si podemos hacer una mini charla, ¿sabes? Ok. Y a ver si, con todo esto, miren, también les platico un propósito oculto de todo esto, ¿no? También un poco es como reivindicar la, no sé si reivindicar sea una palabra adecuada, ¿no? Porque es una cosa muy grande y como si uno pudiera, pero por lo menos dar elementos para que, no es como si, para darle a la obra de Lacan la seriedad que me parece que tiene. Y que no es que lo haya hecho mal del psicoanálisis, sino que, fíjense, mi hipótesis de fondo es esta. Que, curiosamente, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, o sea, metiendo ese sesgo y considerando una serie de cuestiones desde ahí, uno puede cachar lo increíblemente valiosa que es la teoría de Lacan y las distinciones que tiene respecto de otras maneras de hacer psicoanálisis, ¿no? Este, pues bueno, esa es la hipótesis de fondo. Si hasta ahora están diciendo, están pensando que lo que estoy diciendo son puras tonterías, está muy bien. Es una buena señal de que son personas cuerdas y razonables, y entonces me voy a esforzar a ver si, este, si por lo menos logro poner ahí un signo de interrogación, ¿sale? Bueno, entonces, pudiera parecer muy extraño que el psicoanálisis tuviera algo que ver con la inteligencia artificial, pero, a lo mejor es mucho más obvio de lo que parece, ¿no? Para empezar, la noción misma de inteligencia artificial, que es, por supuesto, sin meternos ahorita en qué podría querer decir inteligencia, es un problemota, un montón de definiciones distintas de inteligencia, Y luego, la cuestión del apellido este de artificial, que por supuesto artificial, se contrapone a algo que sería natural, y que es un natural, suponemos que es la inteligencia humana, ¿sabes? Entonces, fíjense, en la sola designación de inteligencia artificial, tenemos implícitamente una discusión que es absolutamente filosófica, ¿no? La discusión de si hay o no una naturaleza humana, y en ese sentido, si la inteligencia podría ser un atributo esencial de la naturaleza humana, ¿sabes? Y, por lo tanto, algo que no sea inteligencia humana, tendría que ser una inteligencia artificial, ¿se digan? O sea, el puro nombre, solito, nos alerta de eso. O sea, ¿por qué le decimos artificial a la inteligencia artificial? O sea, ¿qué tendría que ser para no ser artificial? ¿Es un tema de un cuerpo, por ejemplo? O sea, ¿es porque no es una inteligencia que se dé en una base biológica, y eso nos hace ruido? O ¿es un tema de funciones y operaciones? Es decir, ¿es un tema de que este tipo de inteligencia no puede realizar ciertas funciones? Muchas gracias. Ay, perdón, es que me trajeron mi café en esta taza que también les voy a presentar. Es... Homero Simpson, ahí. Bueno, o es porque no puede haber quizás una serie de funciones que los seres humanos podemos hacer, o es porque es solamente una secuencia programada de pasos para conseguir cierta cosa, pero que en esa secuencia programada de pasos, por ejemplo, extrañaríamos o echaríamos de menos la sensación, lo que toca al ámbito de la sensación. O sea, la inteligencia artificial no siente. Y entonces eso nos lleva a otra preguntota. Digamos, estas son preguntas que hoy en día son candentes, ¿no? ¿Qué haría falta para que sintieran? Haría falta una de dos cosas. Es la respuesta habitual. O un alma, ¿no? En donde suponemos que están las, o que del lado del alma supondríamos a las cualidades sensibles, ¿no? No están en los objetos. Ahorita voy para allá. Y no es el alma la que le da cierto valor a estas otras cosas. Y entonces estamos más o menos como en el dualismo cartesiano, ¿no? O es un sistema nervioso central. Y entonces estamos enteramente en el ámbito de la biología y la neurociencia, ¿no? ¿Sentimos con el sistema nervioso central o no? ¿Es una preguntota? Hoy en día, por supuesto, la neurociencia va a decir que sí. Ojo, quiero hacer este paréntesis de manera pública y masificada, ¿no? No hay por qué pelearnos con la neurociencia, ¿no? Dicho sea de paso. Es una cosa bellísima. Qué bueno que haya neurociencia y qué bueno que hagan las cosas que hacen, ¿no? No es un tema como de pelearnos así. Está muy bueno. Eso no quita que podamos discutir, preguntarnos cosas en conjunto. En conjunto y eso está bueno, ¿sale? Pero, bueno, no sé ustedes y en las latitudes donde estén escuchando como estén las discusiones. Pero de pronto pareciera que hay que, como que para ser buen psicoanalista, hay que decirle fuchi a las neurociencias. Y al revés, ¿no? Cuando en realidad hay no solo el campo como tal del neuropsicoanálisis, que existe y que es una cosa muy bella, sino, o sea, está ahí como disciplina, pues. Entonces, pero a mí me parece que no se trata como de esto sí y esto no, sino que son preguntas distintas, planteamientos distintos, y entonces podemos discutir con eso, ¿no? Por supuesto que podemos discutir. Eso no quiere decir que anulemos anticipadamente al otro, no más porque nos sentimos amenazados, ¿no? Creo que pasa mucho de pronto, creo que más al psicoanálisis que a la neurociencia. A lo mejor a la neurociencia le pasa que, como no ve por acá como mucho dato empírico, ¿no? Le hago así, ahorita voy a decir por qué. Pues como que de pronto no se toman en serio al psicoanálisis, ¿no? Por suerte hay de un lado y de otro quienes un poco están abiertos como a escuchar, ¿no? Y entonces creo que en ese lugarcito nos podemos situar muy bien lo mismo con la inteligencia artificial. Entonces, ¿con qué sentimos? Si lo que a la inteligencia artificial le hace falta es eso, suponiendo, ¿no? Entonces, ¿con qué sentimos? Y esa es otra discusión, ¿bien? ¿Sentimos con un alma o no? Pareciera que el tema del sistema nervioso central lo resuelve, pero no necesariamente, porque si el sistema nervioso central se toma en un sentido mecanicista, entonces supondríamos que el sistema nervioso central como tal tampoco contiene en sí mismo sensaciones, este, ¿cómo decirlo? O sea, el sistema nervioso siente, pero las sensaciones, ¿dónde están? ¿Son un efecto del sistema nervioso o están en las cosas mismas? Fíjense, eso es un problemota filosófico que es el problema de los quali, ¿no? ¿Dónde están las cualidades? Las cualidades sensibles, pues, están en el mundo, son parte del mundo, como todo lo demás, o no. Como todo lo demás, ahí encontraríamos, por ejemplo, desde Aristóteles hasta Tomás de Aquino, diciendo, sí, claro, son parte del mundo. Descartes va a tener que romper eso, ¿no? Y va a decir, no, las cualidades sensibles, el mundo como tal, la materia extensa no tiene cualidades sensibles, ¿no? Más bien, esas quedan del lado del cogito, que incorpora también la sensación, que eso es algo que a veces olvidamos, ¿no? Cuando hablamos de Descartes pensamos que, no solo está hablando de pensamiento, pero el cogito incorpora también la dimensión sensible. O sea, por supuesto, eso, esa mente, esa alma para Aristóteles es fundamental, ¿no? Pero la apaga con la partición que hace del mundo. Entonces, el mundo como tal no tiene cualidades sensibles, el alma sí, ¿sabes? El mundo como tal funciona de manera mecánica, y entonces son elementos que se van agrupando, o, más complejamente, que a lo mejor podemos describir en una extensión geométrica, ¿no? Acuérdense que el otro gran invento de Descartes es la geometría analítica, que nos permite ubicar puntos en el espacio a partir de tres ejes, toda esta cosa que nos torturaba en la secundaria, ¿no? Pero eso no tiene cualidad sensible. La cualidad sensible está acá, de lo del cogito, ¿no? Entonces, a veces pareciera que la neurociencia dice, no, pero nosotros nada más tenemos una sola sustancia, que es la carnita. Claro, pero el problema de la mente sigue siendo un problemota, ¿no? Si la carnita como tal, o sea, la pura carnita, no hablo del sistema, sino la pura carnita, no tiene cualidad sensible. ¿En dónde aparece la cualidad sensible? Y a veces pareciera que, sin querer, y alguna, siempre estas palabrejas mantengamos, ¿no? No estoy hablando de toda la neurociencia, ni mucho menos con eso descalificándola. Pero a veces lleva a implicar un cierto dualismo también, ¿no? Y entonces, esto lo digo no porque sepa mucho de neurociencia, sino porque son problemas, son preguntas que están ahí y que se desprenden a partir justamente del problema de si el mundo es dos o uno. El problema con el que abre la filosofía moderna y la ciencia moderna. Y lo menciono, ¿por qué? Porque sin ese problema no se entiende en absoluto el sujeto de la can. El sujeto de la can es un sujeto que solo es posible en el horizonte de la ciencia moderna, en el horizonte de la filosofía moderna, en el horizonte de esa partición. O sea, esto creo que, ya todos lo sabemos, ¿no? Pero está bastante trabajado hoy en día. Es famosa ya hoy en día esa cita de la can diciendo que el sujeto del psicoanálisis no es otro más que el sujeto de la ciencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que está partido. ¿Qué hace un poco la ciencia moderna? Más o menos lo mismo. Es decir, Descartes está explicitando, digamos, el modelo filosófico de la ciencia moderna. El mundo es ese mecanismo que está ahí, que entonces podemos conocer, en el que podemos intervenir, que podemos modificar. Y el sujeto, la cosa que piensa, no está ahí. Es una sustancia distinta. Que lo piensa desde fuera. Es la manera como podemos justificar, por ejemplo, algo como la neutralidad, ¿no? O sea, ahí está el mundo. Yo no estoy en el mundo. No tengo que ver con él, porque no soy yo cuerpo y sea ahí el que está preguntándose cómo funcionan las cosas. Sino la sustancia que piensa, ¿sabes? Que es diferente de la sustancia extensa que está en el mundo, ¿sale? Entonces tenemos esa separación. Esa separación uno se la va a encontrar de diferentes maneras, quizás la más usada, entre verdad y saber, pero también entre pensamiento y ser, por ejemplo, o más técnico, entre ese uno y ese dos, o entre sujeto y objeto, o entre el sujeto y el significante que lo representa, o entre el sujeto y el saber que se dice sobre él, suponiendo que exista, o entre el sujeto y su lugar, montón de lados. Esa partición se nos va como presentando, figurando un montón de lados en el psicoanálisis, ¿sale? Ok, entonces, a ver, si... Sí, iba a decir si me van siguiendo, pero pues no es que sea un problema de ustedes. Si lo voy diciendo bien, mejor. La cuestión es esta, ¿no? Cuando decimos inteligencia artificial, estamos suponiendo que habría una inteligencia natural que es tan implicado, que es la inteligencia del ser humano, y que es una de sus cualidades esenciales, ¿vale? Eso nos obliga a preguntarnos qué suponemos entonces que es un ser humano. Un ser humano, ahorita dicho, no en el sentido del humanismo, yo sé que siempre que uno dice humano en psicoanálisis, alguien levanta la mano para decir que el psicoanálisis es antihumanista, y te levanta, bueno, no está bien. No lo digo en el sentido del humanismo, ¿sabes? del humanismo, pues, como doctrina que supone que el ser humano es bello, bonito, y la medida de todas las cosas, ¿no? Sino en un tema como de posibilidad de especificar, ¿no? qué somos, más o menos. Como lo que hace Aristóteles, ¿no? Un ser humano es un animal racional, ¿me fijan? y entonces esas son cualidades esenciales de un ser humano, ¿no? Un ser humano ha de ser un animal y ha de ser un animal que tiene razón, es decir, que piensa, ¿no? No solo que piensa en términos lógicos, o sea, en términos de las combinaciones secuenciales de elementos, ¿no? causas y efectos, por ejemplo, o ceros y unos, o como ustedes quieran, sino que ese pensamiento incluye también la sensación, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista, ni ahí ni en descartes, ¿no? Porque si no, ahí se nos abre otro problema. Pero bueno, así lo dice Aristóteles, ¿no? Animal racional. Ya sé que muchos luego dicen como, bueno, pero eso de racional es quién sabe, porque miren las cosas feas que hacemos. Bueno, verán cómo hasta esas cosas feas que hacemos implican una cierta racionalidad, o sea, una cierta, una cierta, un cierto número de razonamientos que en última instancia derivan en un juicio. Al margen de si el juicio al final resulta correcto o no, no le hace, pero hay ahí una, este, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Una racionalidad implicada, ¿no? Hasta en las cosas más atroces, aparentemente inhumanas, quizás por eso nos resultan inhumanas, entre comillas, porque pareciera que entonces se salen de lo racional, pero ya veremos que no, y ahí va a estar el meollo, ¿no? Que por cierto, entre paréntesis, este, otra de las cositas que están implicadas acá, les digo, hoy les voy a decir un montón de cosas, ¿no? No va a haber a lo mejor tan claramente dibujada una línea, les estoy hablando como de las cuestiones que están implicadas cuando uno se pone a pensar, o bueno, cuando yo me puse a pensar, porque no sé si todo el mundo llegaría a las mismas conclusiones, el psicoanálisis con la inteligencia artificial, ¿sale? Este, entonces, entre paréntesis, no sé, como que el siglo XX, no sé desde cuándo, pues, pero sobre todo, ¿no? Ninguneo mucho a Aristóteles, y miren, nada de eso, ¿no? Uno no se zafa de Aristóteles, así no, de hecho, iba a ser hace rato el meme de Boromir, cuando está diciendo uno no simplemente camina hacia Mordor, no, iba a ser ese de, uno no sencillamente se sale de Aristóteles, ¿no? Yo creo que casi que no hay forma de salirse de ahí, ¿no? Bárbara Kazán, por ejemplo, esta filóloga, filósofa francesa, ella dice, yo no sé si creerle, ella dice que Lacan es el único que ha podido salir de Aristóteles, ¿no? Y yo solo podría decir eso si, por salir de Aristóteles, voy a decir una cosa que va a sonar tonta, pero a ver si la puedo justificar, solo podría asumir eso si salir de Aristóteles significara no salir hacia afuera, esa es la tontería que parece, ¿no? Es decir, no ir más allá del espacio de Aristóteles, sino salir hacia adentro, o sea, desde dentro de Aristóteles, salir de Aristóteles, ¿no? Creo, a mí me parece que si es así, podría estar de acuerdo con Bárbara Kazán, lo que estoy seguro que nunca salió de Aristóteles, aunque parezca que sí y estén muy convencidos, es la posmodernidad, ¿no? Creo que no, creo que pareció, pero creo que fracasa en muchísimos puntos, ¿no? Uno no sale sencillamente de Aristóteles, entonces hay que tenerlo ni de Tomás de Aquino, ¿no? que es como ahí viene la línea, ¿no? Es una cosa pavorosa la filosofía de ellos dos, uno puede tratar de distanciarse, uno puede no estar de acuerdo, uno lo que sea, pero ese no es el punto, ¿no? Salir de eso es una chambota que a mí me parece que no hemos logrado bien y eso nos trae un montón de problemas y de contradicciones a veces en temas sociales, a veces en el propio psicoanálisis, ¿no? Por más que Lacan se burlara de los freudianos aristotélicos, así decía, este, yo no sé si al final logró no salir de ese horizonte, ¿no? Entonces, bueno, cierro ese paréntesis. La cuestión es, otra vez lo repito, ¿no? Si la inteligencia que decimos que es artificial supone entonces una inteligencia que sería natural y que esa inteligencia natural más o menos solemos pensarla en términos de lo humano que ya desde ahí es cuestionable, ¿no? Podría haber un montón de inteligencias distintas no necesariamente humanas que se expresaran de otra forma, ¿no? Y de las que a lo mejor no supiéramos nada. Entonces, ya desde ahí hay un problemita, pero si nos quedamos en lo más usual, digamos, el modelo último entonces es lo humano y entonces tenemos que preguntarnos pues, ¿qué es eso de lo humano? Entonces, es una pregunta que sólo puede aparecer en este horizonte, ¿sale? en este horizonte de dualidad. ¿Por qué? Porque en un horizonte no dual podemos llegar a respuestas claras y racionales. Esa es la razón por la que uno no sale fácil ni de Aristóteles ni de Tomás de Aquino o del registro, si quieren, incluso en general del registro religioso en su sentido más amplio, ¿no? Por ejemplo, este, no sé, piensen para una persona religiosa si algo le pasa mal en la vida, una de dos, ¿no? O es una prueba de Dios o es algo que salió mal porque alguien hizo algo mal porque no está siguiendo las leyes de Dios pero al final va a estar bien porque Dios se encarga de eso. ¿Sabes? Si pasa algo de lo que yo no puedo dar cuenta no hay problema porque al final hay alguien que sabe y hay alguien que garantiza ese saber y ese saber como tal está completo, no solo está completo, garantiza una unidad. ¿Sabes? Garantiza que las cosas que me pasan no son cosas azarosas sino que en última instancia conducen a un cierto lugar. Ahí se fijan para ir trenzando cositas, ahí no se falta un psicoanalista en absoluto. Por eso Lacan en este textito del triunfo de la religión dice, bueno, cuando la religión, cuando el sentido vuelve a instalarse en el mundo, adiós al psicoanálisis. ¿Sabes? Y no hay nada que lamentar. O sea, ¿por qué? Porque entonces hay algo que garantice el saber, el saber se asume completo. Dios, por ejemplo, aunque nosotros no entendamos, así decían las mamás y abuelitas de todos nosotros, los caminos de Dios son misteriosos, ¿no? Entonces, al final, puede ser que yo no sepa, pero hay alguien que sabe. Entonces, ahí se garantiza. Hay una falta psicoanálisis, ¿dejen? Hace falta psicoanálisis cuando yo estoy separado de ese saber. Cuando entre el saber y el sujeto, entre el saber y la verdad, hay una separación. O, por cierto, Homero Simpson lo dice de manera más clara, cuando dice, pueden llegar a la luna, pero no pueden hacer que mis calcetines huelan bien, ¿se fijan? O sea, podemos tener un saber que nos lleve a la luna, con todo lo que eso implica, que es una cosa favorosa, pero las cuestiones del sentido de la vida cotidiana que cada uno de nosotros tenemos, pareciera que de esas no nos puede decir nada. ¿Por qué me dejó mi novia? ¿Por qué si eduqué a mi hijo de tal forma, salió de la otra? O al revés, ¿por qué mis papás me educaron así si yo quería hacer esta otra cosa? ¿Por qué me abandonaron de chiquito? ¿Por qué lo que quieran? Estas cosas que nos hacen sufrir y que en última instancia conducen a una cierta pregunta, a un cierto por qué que pareciera estar perdido, ¿sale? Que no encontramos ni en el mundo de la extensión, pero, y que por lo tanto pues no lo tenemos nosotros, ¿no? Es evidente que nosotros no lo tenemos, pero a diferencia de quien asume esta visión, digamos, completa del mundo que sí puede decir, bueno, no lo tengo yo, pero por ahí anda, ¿no? Dios lo tiene o el todo budista si quieren o lo que quieran, ¿no? Por ahí anda. Nosotros no, o sea, no lo tengo yo y luego voy a, no sé, me enamoré acá, me clavé bien gacho y me batearon y entonces ando bien triste y entonces, no sé, voy con un neurocientífico y me dice, no, bueno, y le digo, oye, ¿qué es el amor? Porque estoy sufriendo de amor. Ay, entonces me va a decir, no, pues mira tales y tales transmisores, bla, bla, y eso es el amor. Y entonces, ¿qué va a decir uno? Pues va a decir, o sea, está bien, yo no dudo que eso pase, pero eso no me resuelve la bronca, se digan. Si uno va con un sociólogo, un psicólogo social, más o menos, pues, ¿qué nos va a decir? No, mira, eso solo es una construcción social. Fíjense cómo son respuestas mecanicistas, ¿no? Solo es una construcción social, no hay ninguna necesidad de que eso se sienta. Tú sufres porque, pues, toda la cultura alrededor dice que el amor es eso, bla, bla, pero cuando te des cuenta que eso no es el amor, dejarás de sufrir. Listo, ¿no? Y entonces, supongo que eso pasa también, pero tampoco me resuelve, el problema, ¿sabes? Uno puede ir con un psicoanalista también, y miren, ojo, porque nomás nos descuidemos tantito y acabamos en el mecanicismo también, ¿no? Este, ¿qué nos va a decir el psicoanalista? No, no, el amor es un señuelo, imagina, no le hagas caso a eso, nomás es un taponamiento ahí de la falta, pero no vale la pena. Ok, está bueno, pero como saber, no me resuelve la bronca. ¿Sabes? Uno igual sigue triste, ya sabe que son los neurotransmisores, la construcción social, el taponamiento, pero, igual uno sigue chillando en su cuarto, comiendo helado con M&M's, ¿no? Lo que uno coma. Mientras que antes, miren, está bonito, ¿no? Por otro lado, o sea, la gente puede decir, bueno, Dios así lo quiso, o no lo quiso, él sabe, ¿sabes? O sea, allá no hace falsa psicoanálisis. Ahora, a lo mejor esto le suena así como, ay, o sea, que tendríamos que volver a aquellos tiempos, no, bueno, yo pienso que no, o sea, que no se trata como de regresar allá, y eso también lo estamos encontrando, mucho hoy en día, ¿no? Como vueltas a lo religioso, o vueltas a una especie como de esencialismos cerrados, ¿no? Yo no tengo nada en contra del esencialismo, pero hay ciertos esencialismos que son como increíblemente limitativos, ¿no? Entonces, no me parece que vaya por allá, o la New Age, ¿no? O esta cosa de volver a la naturaleza, nada de eso para mí es una opción. Yo digo que si ya se partió la cosa, hay que seguirle por la partición a ver a dónde llegamos, ¿no? Y justo a dónde yo he llegado, pues es acá. ¿Por qué? Porque si se fijan, este, y no voy a usar muchas palabrejas lacanienas tampoco hoy en día, si se fijan de lo que estamos hablando es de la cuestión de la causa, ¿por qué sufro? La pregunta de Homero Simpson es ¿por qué pueden hacer que llegue el cohete allá, pero no pueden hacer que mis calcetines huelan bien? ¿Se fijan? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué si yo te quiero tanto tú no me quieres? ¿Por qué lo que quieran? ¿Por qué si no me pasa nada malo en la vida, de todos modos me siento mal? ¿Qué lo causa? Y ahí hay una preguntita por el tema de la causa. ¿No es casualidad que el objetito que Lacan dijo que era su único invento, en el psicoanálisis, le haya puesto, o uno de sus nombres sea, objeto causa? ¿Sabes? Miren, eso, creo, no me puedo extender aquí, lo vamos a revisar con calmito en el curso, eso, es como decirlo, nos obliga como a pasar a Lacan por Aristóteles, y luego, desde dentro sacarlo, ¿se fijan? Y si ustedes dicen, bueno, ¿pero eso qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Ah, pues, fíjense, ahí va, ¿por qué? Y eso es lo inesperado, ¿no? Si nuestros problemas que nos hacen sufrir y nos muelen, porque de pronto estamos confrontados con diferentes series racionales que no podemos decidir, no podemos, o sea, ¿por qué me dejó mi mamá? ¿Por qué no me quiso? ¿Por qué se tuvo que ir? ¿Por qué se la llevaron? ¿Por qué se murió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se fijan? Todas esas son explicaciones, cada una que tiene su racionalidad, ¿no? Tiene su manera de ordenarse y de explicarse, ¿sabes? Pero en un inicio yo no puedo decir por qué. Si se acuerdan del textito este de Lacan del tiempo lógico, lo que está en juego ahí es que esos prisioneros, a los que se les promete que el que le atine se puede salir, se ven obligados a precipitar una certeza. Una certeza de la que subjetivamente no pueden estar enteramente seguros, pero que tienen que tomar una decisión y esa decisión va a fundar retroactivamente su propia determinación, ¿sale? su propia causa, diríamos. Entonces, por esa villita, es uno de los hilitos que podemos jalar. No lo voy a desarrollar acá. La cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué si crecí con todo en la vida, estoy tan deprimido que no puedo tal? Si nos vamos a la época premoderna, pues eso nos diría que estamos haciendo algo mal, seguro, que nos desviamos de, como la sagrada línea del tiempo, si vieron lo que, así, que somos una anomalía en la sagrada línea del tiempo, y que por eso entonces no está yendo mal, a eso póngale el nombre que quieran, ¿no? Y entonces explicaría por eso, ¿sabes? Y listo, y entonces lo que nos quedaría sería volver al buen camino, ¿no? Y listo. Y aparentemente eso nos haría felices. Pero hay quien está en el buen camino y todo el mundo es feliz y sigue triste, ¿no? Hay una, hay un porqué ahí que no está dado, ¿sabes? Y ahorita lo voy a decir solamente así, que si Lacan dice que su objeto es causa, hay que tomar esa palabreja de causa con todo su peso. ¿Sabes? Objeto causa. De deseo, claro. Decir de deseo matiza, por supuesto, pero no me interesa eso ahorita. Me interesa el tema de que es un objeto en tanto causa. ¿Sabes? Y por supuesto que hay que pensar las causas aristotélicas, ¿no? Sobre todo la causa final. Y otra vez, no puedo trabajar aquí porque acabaríamos a la una de la mañana, pero ahí va a estar, ¿sabes? ¿Por qué eso tiene que ver con esto? Porque miren, si ustedes encuentran este librito, ahí en la Gandhi, o donde compren sus libros, espérense que, ah, ya, es que aquí me sale a mí la imagen al revés y no sé para dónde moverme. Este, va para acá. Si ustedes se lo encuentran ahí y se llama el libro del porqué, ¿sabes? Les aseguro que piensan en que va a decir cualquier cosa, menos, este, estadística probabilística y las cosas que uno se encuentra acá, ¿sale? Casi que tiene nombre del libro de superación, pero de Pablo Coelho, una cosa, y de superación personal o lo que sea, ¿no? Como el libro dice como, ah, no, vaya a decir por qué, y entonces uno supone que va a encontrar respuestas acá. Lo que uno se encuentra es todo un tema de cómo formalizarse, la causalidad. Ahora, ahí va. O sea, es un tema que tiene que ver con la causa. La causa que había sido, no sé qué palabra usar, expulsada del pensamiento matemático, al menos del estadístico, ¿sabes? Porque era lo primero que nos enseñaban en la clase de estadística, ¿no? Creo que fue lo único que le puse atención. No, no es cierto. Si me hace la H cuadrada y todo eso. Pero así, ¿no? Lo primero que nos decían era que correlación no significa causa. Esa es así. Creo que hasta que este vato empezó a escribir, era probablemente la regla más firme de la estadística, ¿no? Correlación no es causa. Si yo veo dos cosas y dos cosas se presentan simultáneamente, yo no le puedo atribuir, yo solo puedo decir, aquí hay una correlación, se presentaron, puedo incluso decir la frecuencia de eso, todo está bueno, pero yo no puedo decir, X es causa de Y. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, puedo decir, puedo encontrar una correlación entre fumar tabaco y tener cáncer, ¿no? Yo puedo decir que los que mueren de cáncer de pulmón, casi todos fumaban, ¿sabes? Y eso es una correlación. Eso no me dice que fumar cause cáncer. ¿Sabes? Para dar con eso hay que hacer otras cosas, ¿no? Yo no puedo establecer esa relación de manera lineal, ¿sabes? Hay quien dijo, hubo quien dijo, y es un problemota también hoy en día en la filosofía, porque hay una especie como de vuelta al pensamiento aristotélico muy interesante, a quien les recomiendo mucho porque me cae muy bien, es una filósofa que se llama Nancy Carwright, que a lo mejor la han escuchado o leído, es una belleza, pero bueno, trata como de volver ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que se trataba entonces era un poco como de determinar qué variables podían incrementar la posibilidad de que X, si se presenta X, qué variables podrían aumentar la posibilidad de que ocurriera Y, por ejemplo. Y entonces se convirtió en un problema de probabilística. el problema con eso es que entre más variables voy poniendo se me va como haciendo más grande el problema, ¿sabes? entonces este hombrecillo, y aquí está lo que me interesa cuando hablamos de correlación estamos hablando de dos datos positivos que se presentan simultáneamente, entonces él va a argumentar, no puedo desarrollar aquí la argumentación, va a decir, por esa vía jamás, 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 vamos a llegar al tema de la causa, ¿sabes? Y miren, él no solo es científico computacional, es también filósofo, entonces eso está muy bueno, porque va todo el tiempo considerando las dos, o sea, él dice por qué, por ejemplo, su manera de pensar la causalidad tiene que ver con las causas aristotélicas, ¿vale? entonces eso está, eso está muy bueno. Acuérdense ya de pasito también que las fórmulas de la sexuación o todo el tema del no hay relación sexual en Lacan, tiene que ver con un motivo aristotélico también, ¿sabes? la famosa particular afirmativa y cosillas ahí alrededor. Este, bueno, Tomes dice, por la correlación yo no puedo llegar nunca, en efecto, a la causa, y él va a proponer algo que les voy a enseñar acá, se los quería compartir, pero, así en la pantalla, pero, no sé cómo, miren, es que hasta está divertido, no sé si lo están a saber, pero, lo que él llama la escalera de la causa, ¿no? Y entonces, esa escalera, tendría como tres peldañitos, el primero es la asociación, que correspondería a la correlación, ¿sabes? Y entonces él dice, ok, cada uno de estos peldaños tiene tres elementos, bueno, dos en realidad, ¿no? Una actividad, y una serie de preguntas que hace. Entonces, fíjense, por ejemplo, en la asociación dice, la actividad es ver, observar, ¿sabes? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué? Bueno, es que está en inglés, what if I see, cómo se relacionan las variables, cómo ver X, cambia mi creencia sobre Y, por ejemplo, ¿sabes? O sea, toda la dimensión de la estadística, que conocemos, ¿sabes? También la dimensión de los datos, por eso es importante, fíjense, o sea, este primer nivel, es el nivel de los datos, y las posibilidades de correlación que tenemos, con esos datos, ¿sabes? Ahí va, porque miren, cuando luego acusan al psicoanálisis, a ver, quiero decir esto, con mucho cuidado, ¿no? Porque no estoy a favor de, como de ser grupi del psicoanálisis, en el sentido de decir, no, 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 así como, no oigo, no oigo, no, este, no, hay que escuchar, por supuesto, lo que los otros nos dicen, hay que ponerlo en cuestión, ¿no? Pero tampoco soy fan, y creo que hoy en día es una tendencia muy marcada, como que, a ver, como lo digo bien, como que uno gana buena reputación, si denigra el psicoanálisis, en favor de otra cosa, siendo, estando dentro del psicoanálisis, ¿me explico? Y entonces, ninguna de esas dos cosas, ¿no? Trato como de poner, más o menos, ahí en la, en la balanza. Entonces, fíjense, claro, cuando se nos reprocha, no, es que no hay datos, o sea, no es una psicología basada en datos, por ejemplo, uno puede decir, si uno toma ayuda para él, por ejemplo, uno puede decir, los datos están en un primer escaloncito, eso no me, eso ni siquiera me puede decir, fíjense, por ejemplo, quienes nos echan carrilla desde las ciencias cognitivo-conductuales, por ejemplo, ¿no? Y nos dicen, no, es que ustedes no tienen datos que puedan mostrar que su terapia funciona, nosotros sí, ¿y cómo lo hacen? Ah, pues tenemos estas correlaciones. Bueno, si es estadístico, hago esa aclaración, si es estadístico, ¿qué diría para él? Diría, por supuesto que no, en ese nivel, yo no puedo, o sea, tendríamos que decir, claro, nosotros no podemos probar por los datos que nuestra terapia funciona, pero ustedes tampoco, ¿se fijan? Porque eso que tienen, puede haber muchas correlaciones ahí, pero nada de eso es causalidad, de mala la venganza, ¿ok? Entonces, está bueno, ¿se fijan? Por esa vía, no. Hay otro nivel, ahorita lo estoy diciendo así súper rápido, como para ver lo que vamos a encontrar, ¿no? Que es el de la intervención, y ahí la actividad es hacer intervenir, y las preguntas son, por ejemplo, ¿qué tal si hago esto? Hubiera pasado, pasaría, sé, si hago esto, o no pasaría, ¿sabes? Y eso nos acerca un poquito más a la causalidad, él lo formaliza, y entonces va a hacer una cosa que le llama, do, espérense, ahí siempre olvido el nombrecito, bueno, X en la vida, ¿no? El chiste es que lo formaliza, no me crean a mí, ahorita se lo estoy platicando, si tienen alguna objeción contra esto, lean el libro de Perth, y platicamos, ¿no? ¿qué tal si hago esto? Por ejemplo, si me pongo la vacuna, ¿me va a dar COVID o no? Eso tiene que ver con la intervención, y entonces ahí podemos encontrar cierta causalidad, ¿se disminuiría el COVID en sus efectos o en sus contagios con la vacuna o no? Es una pregunta ya no solo de correlación, sino si hago tal cosa, si introduzco la vacuna, ¿algo modifica o no? ¿sale? pero donde se va a alcanzar propiamente la causa, fíjense, va a ser no en los datos, no en la intervención, sino en algo que Perth llama, bueno, no llama, así se llaman, contrafactuales, los contrafactuales, o sea, no qué tengo positivamente y cómo puedo asociarlo, eso me deja en el primer nivel, ¿se digan? Si no, preguntas del tipo, en inglés, what if, ¿qué tal qué? Miren, están buenísimas, porque además son las preguntas que nos hacemos cotidianamente, si no me hubiera regresado por las llaves, ¿me habría enterado alguna vez que me ponía en el cuerno o no? Entonces, ¿qué causó? ¿se digan? Este tipo encontró una manera de formalizar eso, matemáticamente, poderlo hacer, poderlo traducir a un algoritmo, y hacerlo algoritmitizable, ¿estás? Entonces, por supuesto que eso, a la inteligencia artificial, le ha caído como, ¿saben? como, porque pareciera, fíjense, ahorita lo voy a decir así, pareciera, que esa cosa que relacionamos con lo humano, o al menos con la naturaleza racional humana, o la naturaleza de la inteligencia humana, pasa por esos contrafactuales. Si quieren una exposición más larga de esto, leanse este libro lindo, yo sé que está hecho muy de divulgación, pero, pero, está bonito, Homo sapiens, de Yuval Harari, este, no es que sea el solo invente, hay, por supuesto, ahí, desde la antropología, teorías que nos dicen que, si, si de todas las son especies, es Homo, que si, ya ven que, en algún momento, este, siempre pensamos la evolución, bueno, así nos la enseñan, como algo lineal, ¿no? Como que un día de un chango salió un humano, ¿no? Una cosa así, por supuesto que eso es una caricatura, ¿no? De la, de la teoría, no se trata de eso, ¿no? En algún momento existieron un montón de, Homo, ¿no? Así como hay muchas razas de perros, ¿no? Así había muchas razas de Homo, digamos así, y nomás quedó uno, o sea, hagan de cuenta que un día se mueren todos los perros, y nomás quedan los chihuahuas, ojalá que no, nomás quedan los chihuahuas, y entonces, ya, eso sobrevive, ¿no? Pero los otros, igual eran perros, ¿no? Nomás que no la libraron. Bueno, parece, que si nosotros la libramos, algo tuvo que ver, con la posibilidad, de nombrar, no las cosas que existen, sino cosas que no existen, porque eso nos da la posibilidad de, juntarnos, o sea, por ejemplo, juntarnos además de una manera que, parece que ninguna otra especie lo hace, o sea, otra especie se juntan, pero en números restringidos, o bajo condiciones restringidas, Por ejemplo, las abejas, o si esos montan el panal, pero no es que digan, ay, no voy a juntar acá, cambian a la abeja reina para otro lado, y ahí van todas las abejas para otro lado, ¿no? O sea, no tienen opción ahí, ¿no? Otras sociedades animales, parece que tienen un número más o menos restringido, ¿sabes? Pero nosotros podemos colaborar, colaborar socialmente, con cosas de manera totalmente anónima, unidos por un nombre, de algo que no existe, por ejemplo, el psicoanálisis, o sea, quién sabe de cuántos países estén viendo esto, pero ¿por qué vinieron? Ni me conocían, es más, ¿qué tal que yo ni soy el que iba a dar la charla? Y nomás me dijeron, no vino, ponte ahí, y entonces aquí estoy dándola, ¿sabes? Y ustedes suponen que les estoy hablando de cosas, más o menos, este, coherentemente, pero que al menos nos congrega lo mismo, ¿sabes? O que van a la playa, y se trae un chinito, y entonces lo ven, y X en la vida, pero de pronto el chinito les dice, yo hago psicoanálisis en China, y entonces se vuelve, o hermano chino, psicoanalista, ¿sabes? Eso, ¿no? O cuando vamos al estadio, apoyar todos al mismo equipo, ¿y qué es eso? ¿sabes? Si decimos patria, si decimos nación, si decimos psicología, si decimos las águilas de la América, en Boca Juniors, lo que quieran, esas cosas no existen, pero nos permiten congregar, eso que Lacan llamaría el nombre del padre, probablemente, ¿sabes? Que en efecto tiene esta estructura, ¿no? Más o menos religiosa en sentido muy amplio, ¿no? Este, entonces miren, pareciera que lo humano tiene que ver con la posibilidad de hablar de lo que no está, y curiosamente a lo que llega Judea Fred, es a decir que la causa como tal solo se alcanza, miren, no me crean a mí, aquí está en su libro, ¿no? Aquí dice, ahí, espérate, ahí está, ah, ah, imaginando, ¿sabes? Hay un tema con la imaginación, claro, tiene sus matices, por supuesto, ¿no? Pero miren las preguntas de los contrafactuales, ¿qué tal si hubiera hecho tal, ¿no? What if, si quieren esa preguntita, ¿qué tal si? El famosísimo hubiera que nos trastorna la vida, y que por cierto, está en la base, por ejemplo, de la angustia, ese momento en donde, fíjense, no es un momento, eso es muy interesante, donde se abran como al estilo de lesiano, la multiplicidad de posibilidades, no, no, sino es un momento de indecisión, de indecibilidad, en donde lo que venga después va a determinar su propia causa, y nos va a dar una línea de pensamiento que va a parecer evidente. ¿Saben quién lo dijo bien? Me van a pegar, pero Peña Nieto, ¿no? Cuando dijo, aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ahí está, ¿se fijan? No lo sospechábamos, pero tenía madera de filósofo, Peña Nieto, ¿no? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? O sea, fíjense lo que está diciendo, lo que hice era la única opción posible, dada ciertas condiciones de indecibilidad, o sea, eso causó mi decisión, mi decisión es la única racional posible, ¿sabes? Entre otras. Si hubiera elegido otra, esa otra hubiera parecido retroactivamente como la única necesaria, ¿sabes? Es decir, hay una cierta dialéctica implicada, por supuesto, en todo esto. Bueno, lo que está diciendo Pearl, no es psicoanalista, jamás en la vida, ¿no? Supongo algo he escuchado de Lacan, o por lo menos jamás en las cosas que he escuchado de él en YouTube, o leído en sus libros, jamás menciona ni al psicoanálisis, ni a Lacan, ni nada, pero lo que está diciendo está increíblemente cercano a la manera como Lacan teorizó lo real, el objeto A, como causa, ¿se fijan? Miren, hay un, en este librito de los nombres que es del padre, en la única clase pues que Lacan dio de ese seminario que se iba a llamar así, ya que lo corrieron y luego dio otro y así, ¿no? Pero, en algún momento aborda el tema del Shaddai, o sea, el Shaddai que comúnmente se traduce como el todopoderoso, y entonces fíjense, dice algo interesante Lacan, dice, el Shaddai no es el todopoderoso, dice, el Shaddai es el que elige, o sea, obviamente no se está refiriendo a alguien, ¿ven? Sino, en ese momento, a ver, voy a poner un ejemplo que me parece clarito, a ver si todo esto más o menos cobra sentido y de una película sobre inteligencia artificial para estar a torno, ¿no? Espero que hayan visto Yo Robot o leído el libro, mejor si leyeron el libro, yo no leí el libro, pero mejor, este, nos quedamos con la peli, ¿sabes? ¿Se acuerdan que Will Smith no quiere a los robots porque tuvo un accidente donde un camionero se duerme, avienta al carro de Will Smith y al carro de atrás o de adelante, no sé, dos carros al agua, va pasando un robot y entonces el robot ve el accidente, se avienta al agua, evalúa la situación y entonces dice Will Smith tiene treinta y tantos, no sé cuánto, treinta y ocho por ciento de probabilidades de sobrevivir, en el otro carro había una niñita de once años y entonces dice la niña tiene once por ciento de probabilidades de sobrevivir y salva a Will Smith y entonces Will Smith nunca se lo perdona a ese robot ni a ningún otro, ¿no? Y a partir de ahí odia a los robots. Fíjense, lo que hay que evitar es psicologizarlo porque si no caemos en una especie de sentimentalismo feo, ¿no? como si dijéramos claro, porque los robots no tienen sentimientos entonces, porque hay una parte de la peli donde Will Smith está contando el evento y este, entonces le dice a la chica este, once por ciento era más que suficiente, un humano lo habría sabido y entonces dice, pero los robots tienen todo aquí y nada aquí, ¿sabes? Entonces, es bien fácil deslizarlo como un tema, como el tema psicológico de las emociones, ¿no? Como si dijéramos, ay, pues es que al robot le falta la parte emocional, como si la parte emocional fuera una especie de dato positivo necesario para ser humano, ¿sabes? No, la cuestión es esta, si el robot salva a la niña es porque no puede hacer ninguna otra cosa, no hay ningún contrafactual ahí, ¿se fijan? No se puede preguntar qué tal si no salvar a la niña, y salvar al otro, no hay ninguna tensión, no hay ninguna urgencia para el robot de tener que tomar una decisión entre dos cosas porque la decisión está tomada, 38%, punto, listo, no hay nada que decir ahí, ¿se fijan? Mientras que si uno estuviera en esa situación, uno tendría que, habría una urgencia subjetiva, ¿sabes? O sea, imagínense que son ustedes, se encuentran eso ahí, ven a la niña y ven al Will Smith, ¿no? Yo no estoy seguro, es más, me atrevo a decir que no todo el mundo pensaría como Will Smith y iría a salvar a la niña, supongo que muchas personas también dirían, no, pues si la niña ya está muerta, ¿para qué la salvo? mejor salvo a este que tiene posibilidades, ¿no? O sea, en el mundo humano, digamos así, están las dos cosas. Claro, porque nosotros podemos hacer la pregunta sobre lo que no es un dato, ahí, ¿se fijan? Y entonces podemos decidir. Recuerden esta cosa que Freud dice en el proyecto de psicología que le llama urgencia, urgencia de la vida. Dejen de lado la palabra vida porque nos hace ruido y nos regresa el tema como romanticón de la vida. El tema es esa urgencia, es la misma urgencia que en los tiempos lógicos tienen los prisioneros por dar su respuesta a ver si salen y eso los lleva a tomar entre esas dos cosas indecidibles, una, pero una vez que esa cosa se decide, se convierte en causa de todo lo que va a venir después, ¿se fijan? Eso se lo van a encontrar acá y claro que esa tensión, el efecto de esa tensión es lo que en el psicoanálisis se teoriza como afecto. O sea, ligado por cierto al objeto A y si quieren un bonito texto sobre eso, hermoso, les se los recomiendo mucho de John Kopiek que se llama mayo del 68 el mes emocional ese se lo encuentran en este libraco que tengo por acá ahí viene, está editado por el Siseco pero este pero bueno, ahí el artículo es de John Kopiek que por cierto ya que dije el Sisec quiero hacer esto público, ¿no? Fíjense cómo la causalidad, o sea, todo el tema de la causalidad en Perl está asentado en la pregunta what if ¿saben cuál es el filósofo que más what if tiene en sus escritos? El Siseco, o sea, además de después de and so on, and so on, ¿no? Y de los después de eso lo que más dice es what if ¿qué tal si? Ese es un datito que no me parece que sea sin importancia pero no me voy a meter ahí ya saben los que me conocen que soy fan del Siseco porque me parece honestamente que no es no es puro bluff si sé yo sé que este es insoportable a veces pero está diciendo cosas que van sin que las diga así van enteramente por por acá y que entonces nos permiten dimensionar a Lacan de una manera enteramente distinta que tampoco es esta como de hacer necesariamente una ciencia del psicoanálisis o sea yo no sé yo creo yo creo que el psicoanálisis por supuesto que tiene que ver con la ciencia y por supuesto que no sería posible sino que la ciencia puso en juego pero yo no sé si tenga que ser una ciencia en los términos que entendemos o si más bien lo que el psicoanálisis dice tiene efectos dentro del horizonte científico no lo sé eso lo dejo ahí ¿sale? pero para resumir lo voy a decir así si la inteligencia artificial le decimos artificial es porque suponemos que habría una inteligencia natural que sería la naturaleza que corresponde a la naturaleza del modelo humano ¿sabes? y que entonces cuando nos preguntamos ¿qué distingue a lo humano? pareciera que lo que nos distingue es una cuestión ligada a la pregunta por la causalidad queremos saber por qué y eso nos permite hablar de cosas que no existen imaginar cosas que no existen hacer partidos políticos sobre cosas que no existen grupos de psicoanálisis transmisiones en vivo de cosas que no existen y aquí nos tiene y eso va generando causas ¿sabes? causas que que despliegan secuencias lógicas que podemos leer y que tienen efectos ¿sabes? y en ese sentido fíjense para volver a Aristóteles a lo mejor habría que quitarle a Aristóteles la parte del animal o si un ser humano es un animal racional a lo mejor habría que decir ¿quién sabe si lo animal? porque si esa cooperación puede darse en una base que no sea biológica yo no tendría problema en decir hola humano ¿se fijan? no sé si se nota y esto no es en absoluto transhumanismo o sea no se trata de usar la tecnología para mejorarnos es exactamente lo opuesto es como pareciera que esta cosa extrañamente humana el error la falta lo contrafactual lo que no existe lo que podemos imaginar sin que refiera a un objeto en el mundo todo eso que pareciera ser un déficit en una de esas también puede inscribirse registrarse en un soporte como operación que no sea necesariamente biológico ¿se fijan? eso no es mejor eso no es mejorarnos para ya no envejecer nunca o que nuestro cuerpo ya no se degrade o estas cosas así ¿estás? bueno no sé si todo lo que dije tuvo algún sentido o si solo soy yo demasiado clavado en esto pero este ok seguro habrá muchas objeciones muchas preguntas eso está bueno la invitación es que quien desee pueda hacerlo pues nos veamos en el curso y en el curso tendremos chance de platicar esto con mucho más detenimiento mucho más calma mostrándoles con calvita las cosas que me parece que sostienen esto que ando diciendo ok tan tan dejemos acá y este bueno me gustaría saber si si hubo comentarios ahí de pronto a lo largo si los puedo ver inteligencia artificial es una creación humana como la rueda es una bueno la inteligencia artificial como la pensamos ahorita creo que si no o sea sería una cosa que los humanitos nos las arreglamos para bueno unos humanitos no siempre se quiere colgar el mérito pero unos humanitos muy estudiosos están haciendo no están desarrollando entonces en ese sentido podríamos decir que es una creación humana creo y somos los creados de la inteligencia artificial no sería esta a nuestra imagen y se me descanza y por tanto humana y no tan claro esa es una preguntota no miren hay una escena en la película justo de inteligencia artificial si la vieron es viejita ya este sale Jude Law y sale el niñito este del sexto sentido y en la trama de la peli ya ven que es el niño que parece estar obteniendo cualidades humanas entonces empieza a buscar a su creador para que lo arregle y entonces en este trayecto de ir buscando a su creador conoce a Jude Law lo ayuda bla 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 el chiste es que cuando llegan al lugar este donde le dicen que está el hada azul que le puede responder las dudas porque le leían el libro de Pinocho si la recuerdan lo sabrán antes de entrar hay en el como en el intel hay una virgen ¿no? y entonces el niño le pregunta a Jude Law le dice ¿qué es eso? y el otro le dice es que los que nos crearon también buscan a sus creadores ¡ah! eso está bien lindo ¿no? uno se pregunta si en todo caso Dios buscara también a su creador claro que es un tema teológico monumental ¿no? pero si decimos a ver cómo decirlo puede ser una indicación ¿ven por qué les decía al principio que no está despegado de las cuestiones teológicas? es más a mí me parece que esto un poco permite agrupar una serie de temáticas que a veces viven dispersas y por lo menos darles un eje en donde podemos pensarlas otra cosa que creo que podemos poner ahí es la comedia ¿no? la comedia que uy ese es otro tema nota pero ahorita solo diré que uno podría decir así si una cosa o sea imagínense que un día Siri o sea obviamente estoy hipotetizando ¿no? a lo mejor quien se dedica a la inteligencia artificial me puede decir eso no va a pasar nunca está bueno ¿sale? o sea no estoy diciendo que necesariamente va a pasar es un experimento mental hay quien dice que puede pasar hoy en día gente que se dedica a eso que dice que puede pasar hay quien dice que eso jamás va a pasar por una serie de razones ese es un debate también ¿sale? yo estoy dándole chance a la imaginación acá entonces imagínense que un día Siri les empiece a preguntar no no yo sé que Siri pregunta cosas que están ahí programas o Alexa ¿no? no sé que un día les empiece a preguntar ¿por qué existo? o ¿qué soy para ti? ¿me quieres? ¿me duele? ah que me pidas que ponga esa canción todos los días me duele no como una simulación programada sino como algo que puede en efecto ser una pregunta que implica la posibilidad de registrar lo que no está ¿sígan? de registrar una cierta negatividad ¿qué haría uno? o sea uno podría decir que Siri no es humana ¿no? ¿se acuerdan en la peli de inteligencia artificial por qué el niñito sobrevive? o sea a ver rapidísimo ¿no? por si no la vieron el niñito es un robot que una familia compra porque el hijo son una pareja un matrimonio entonces tiene un hijo pero el hijo está en coma desde hace años y parece que nunca va a salir del coma entonces compran el robot que es el robot de última generación que parece simular un niño de verdad o sea parece un niño de verdad por eso el tema de Pinocho y así total que lo compran la esposa primero está como medio así reacia luego como que lo empieza a ver y dice ah está bonito ¿no? empiezan a relacionarse y en eso andan cuando el niño humano despierta del coma y entonces empiezan los dos niños con una relación de celos ¿no? bien edífico una relación de celos hasta que en un momento el robot por accidente tira al niño crea la alberca una cosa así y no sabe nada entonces es un escándalo y entonces dicen pues hay que regresar el robot a la fábrica ¿no? entonces la mamá lo lleva y en el trayecto o sea la idea era regresarlo y que lo destruyan pero en el trayecto el niño le empieza a preguntar ¿a dónde me llevas? ¿qué me van a hacer? y empieza la escena donde ella decide no matarlo o sea no llevarlo a que lo destruyan es cuando el niño empieza a berrear de miedo o sea el niño el robot pues y le empieza a decir ¿qué me van a hacer? ¿no quiero morirme? bla 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 y entonces la otra no puede con eso le abre la puerta y le dice vete ¿sabes? ok yo sé que esto es ciencia ficción yo sé que a lo mejor eso nunca va a pasar pero imagínenselo tantito nomás por reentretenerme si eso les pasara ¿podrían hacerlo? miren en un nivel esto ya nos pasa ¿saben con qué? con los animales y estamos a nada de atribuirles casi que alma humana a los animales con eso no quiero decir que los podamos lastimar impunemente ni tampoco quiero decir que no sientan no es otra discusión no pero este la relación que hay es prácticamente de o sea uno ve llorando ni en casa con mis gatos ¿no? lo defiendo la Carlilla me dice siempre este uy defiéndese defiendes más al gato que a mí ¿no? este el otro día le iba a tirar una caja que tiene ahí donde juega y yo no 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 esa es la caja del gato esa no se va a la basura jamás ¿no? porque entonces se vaya a poner triste el gato bla bla fíjense lo único que nos hace ahí ruidito es que podemos decir no bueno pero el gato es un animal y es natural y tiene una base biológica o sea de pronto somos biólogos de closet ¿no? no es una cosa artificial hecha por los humanos y esta cosa pero si les pasara con esta mujer o si Siri un día les dice no ya no quiero vivir en esta en este cuerpo de metal quiero ser libre ¿no? podrían sencillamente decir ay no es una máquina la tiro a la basura y es una preguntota ¿no? es una pregunta o lo humano lo que referimos cuando decimos humano no humano en el sentido del humanismo eso lo voy a trabajar mucho en el curso porque es importante esa distinción ¿no? extrañamente parece que el anti-humanismo del psicoanálisis nos puede dar pistas muy interesantes sobre una cierta especificidad que tenemos ¿no? pero la cuestión es esa lo humano eso que llamamos humano es un dato biológico con lo complicado que puedan ser las funciones en juego o es una operación de otro orden que entonces no necesariamente necesita para la redundancia un soporte biológico ¿sabes? miren si hay una esencia de algo ¿no? yo creo que sería esa y entonces a lo mejor habría que decirle Aristóteles está bueno puede que haya una esencia humana pero a lo mejor podemos tachar también al animal de la lista ¿se fijan? no sé todo esto son especulaciones que me parece que por lo menos como preguntas así lo digo como por lo menos como preguntas se sostienen a partir de lo que he encontrado en el psicoanálisis de Lacan cruzado con este hombre eh estudia perdón Lacan establece una relación con la cibernética claro en el seminario 2 por ejemplo ¿no? la que es explícita solo lo sé por algunos títulos de seminarios y ya yo leí ahí artificial intelligence y no dice al respecto que ay perdón ya por estar falleciendo no vi la respuesta ah ¿qué sabe sobre lo que dice? bueno claro no lo puedo decir acá ¿no? porque tendría que decir muchas cosas pero en efecto este Lacan coquetea con la cibernética miren yo desde hace mucho tiempo tengo esta sensación y lo digo así como esta sensación porque este parte de hacer este curso también es poder ir sentando bases para sostenerlo ¿no? que un poco por ejemplo a diferencia de la posmodernidad con posmodernidad me refiero a algo muy 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 general yo sé que no es exacto quizás este con posmodernidad me refiero a todo lo que diga que no hay ser y que al mecanicismo lingüístico digamos así ¿no? todo lo que diga que no hay ser y que entonces la realidad es un efecto solamente de combinaciones de elementos que es básicamente mecanicismo ¿no? este yo creo que Lacan uno puede leer su obra y creo que por eso también me gusta tanto como que agarró la tradición la tradición occidental la partición cartesiana y la partición que hace la ciencia lo puso todo al revés y lo volvió a poner en su lugar sin negar el ser por ejemplo sin negar al sujeto lo desustancializa ¿no? sin negar al objeto lo plantea una negatividad y entonces uno puede hacer entonces me parece que si no se adhiere enteramente por ejemplo a la cibernética es porque la cibernética está ¿cómo decirlo? en sus términos diríamos hace semblante ¿no? o se convierte en discurso de amo o en discurso de universidad ¿no? y creo que Lacan está en otro lado pero eso no quita que en efecto hay un momento en que es muy cercano yo creo que aunque después ya no lo menciona el tema de la cibernética es o no lo menciona tan frecuentemente como en cierto momento el tema de la cibernética estaba como ahí de telón de fondo ¿no? entonces bueno eso por ahora ¿el sistema nervioso percibe la sensación ya es interpretación? o sea que ahí ya le ponen por ejemplo eso ¿no? pero tampoco podemos especificar por ejemplo qué determina esa interpretación ahí es un poco esta cuestión como de que cuando Lacan dice el Shaddai es el que elige no se refiere a que haya una persona o un ser que diga esto o esto sí o esto no es un poco como que es casi accidental ¿no? fíjense por cierto hay una cifita acá de función y campo de la palabra donde a ver si con esto lo puedo más o menos mostrar mejor fíjense este es Lacan diciendo en referencia como al tema de que causaría las reminiscencias ¿no? dice esa porción de los poderes del pasado que se ha dejado de lado en cada encrucijada en la que los acontecimientos reales hicieron sus elecciones fíjense no dice en la que el sujeto o la persona eligió ¿no? en la que los acontecimientos hicieron sus elecciones diciendo cosas torpes ¿no? este imagínense que ya por fin no sé que en la pachanga de fin de año su crush del trabajo este al ritmo de la fiesta de pronto se les acerca tararararán pero entonces alguien pasa y otra persona había dejado una cáscara de plátano en el piso por supuesto y entonces pasa y se resbala y justo cuando se van a besar con su crush el otro se cae y jamás se besan porque se desata ahí un enredo con el caído bla 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 y listo ¿sabes? ¿quién eligió ahí? y no no podemos decir que hubo un sujeto un ser que decidiera ¿sabes? pasa en ese momento de convergencia quizás de muchas cosas que no están decididas como dice acá Lacan los hechos reales hicieron sus elecciones no no necesita una conciencia ahí Lacan ¿sabes? 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 entonces si lo si lo pasamos así más o menos como lo decías claro la sensación podemos decir es una interpretación del cerebro ¿qué determina que sea así? si lo hubiera olido en otro momento por ejemplo me hubiera dado la misma sensación o no y eso no es algo que yo elija como una como lo que es el sueño de la modernidad ¿no? un individuo un individuo enteramente autoconsciente racional ¿no? hay algo ahí que se produce y yo solo soy víctima de los efectos de eso que yo no decidí que se decidió pero que una vez que se decide forma una cadena lógica que me captura ¿sabes? a eso le decimos inconsciente de pronto ¿no? entonces por ahí miren si lo tomamos así en una de esas tenemos más que platicar con los neurocientíficos de los de lo que nos damos cuenta ¿no? de un lado y de y de otro no lo sé yo soy yo soy bien honesto yo soy bien ingenuo ¿no? yo soy como el niñito del kinder que si le dicen ven vente a jugar acá ahí va y juega ya y listo ¿no? entonces de pronto así me pasa y luego no sé este no sé a lo mejor no sé a lo mejor de veras son incompatibles las neurocientíficas y el psicoanálisis y yo no me he dado cuenta pero en ingenuidad yo digo como que aquí hay cositas que aunque estos dos se peleen este parece que pasan entonces hay esas cositas sueltas creo que hay que seguirlas pensando y al final es este eso al final es eso de esta plática ¿no? como una invitación a no a que me crean necesariamente sino a ver si alguna espinita quedó por ahí y que cada quien le siga buscando ¿no? ¿es entonces el hubiera quien sostiene la angustia por los causales que genera? ah eso hubiera que comúnmente se dice el hubiera no existe claro ¿no? pero miren claro que existe tan existe que nos atormenta ¿no? el hubiera no existe pues no ya sé que no existe pero ¿y qué hubiera pasado si existiera? bueno incluso se lo puede plantear ¿sí? ¿qué hubiera pasado si les hubiera hecho caso su pretendiente del kinder lo que sea ¿no? a lo mejor estaríamos claro eso abre otra línea causal en donde las cosas ya no son como están acá ¿no? entonces creo que sí por ahí va ¿no? el what está asimilado un poco a lo tecnocrático tecnógicamente se distingue del what it distingue que el what it se da por una angustia subjetiva subjetiva pero fíjense que ese es el temita con la cano que el sujeto no es una sustancia no es sustancial en la cano entonces cuando decimos subjetivo no es que le pase o sea no es que sea de alguien ¿no? sino ese momento en donde ¡pum! el what if está digamos así planteado sin respuesta ¿sabes? y entonces no entendí bien la parte como de lo tecnocrático este ahí me me perdí un poco ¿cómo en qué sentido se podría asimilar tecnocrático ahí es donde ya no sube teleológicamente bueno es que fíjense ese tema de la no no lo quería tocar pero ahí va ¿no? porque es un poco lo que está implicado en la causa final en Aristóteles y lo que permite salir por supuesto del mecanicismo ¿no? entonces uno podría lo voy a decir ahorita muy rápido ¿no? para no tomar más tiempo digamos que lo que podríamos decir es claro que hay causa final por supuesto que hay causa final pero esa causa final se determina retroactivamente en el momento en que en un instante de indecibilidad algo elige una cosa y no otra ¿sí? y entonces tenemos esta dialéctica en la que por cierto Sisek insiste todo el tiempo ¿no? esta dialéctica que genera su propia causa eso por supuesto fíjense nos permite sostener la causa final sin pensar que hay un orden preestablecido y un punto de llegada invariable para todos en todos los momentos sino que nos regresa a una suerte de inmanencia digamos ¿no? ¿no crees que lo de huir de la imagen del robot como lo humano es una huida de lo más sí tal vez ¿no? esa es una muy buena pregunta por cierto saludos hasta Colombia este sí puede ser ¿no? en una de esas nos resulta tan horrorosa la imagen del robot que nos vemos tan ahí que decimos ay no 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 mejor no quiero ver eso ¿no? como cuando nos sale un grano acá y entonces nos quitamos del espejo porque no queremos ver eso yo creo que sí también puede ir perfectamente por por ahí ¿no? que el robot nos muestre que no sé cómo decirlo la maquinalidad que somos y entonces frente a ese horror no sé si por ahí va la pregunta frente a ese horror más bien nos no separemos o genera un cierto rechazo creo que 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 sí mi respuesta sería así a esa pregunta si es que la caché bien él puede ver para mientras lo inconsciente Juan José me estás haciendo preguntas que exceden mi capacidad de pensamiento ¿no? me voy a atrever a decir que sí con reservas de esta como hipótesis ¿no? como hipótesis de trabajo me parece que si no enteramente lo hizo creo que por lo menos hay muy buenas pistas ahí para para parametrizar si se trata de eso sin deseo no hay posibilidad de construir causalidad es que más bien fíjense no es que esté el deseo primero y entonces el deseo construya sino que el deseo es efecto de esa retroacción por eso es que el objeto es causa de deseo porque entonces queremos como volver a pegotear lo que se rompió ¿no? muy bien bueno creo que vamos a ir terminando por acá ojalá que más o menos algo haya podido decirles más o menos interesante más o menos coherente está muy nervioso honestamente no crean que nomás vengo acá así como está muy nervioso sé que no es un tema usual sé que puede tener n cantidad de objeciones y todas esas también son bienvenidas pero bueno espero que por lo menos hayamos pasado un ratito donde nos hubieran podido preguntar cosas y si no pues ya se estarían preguntando qué tal que no hubiera escuchado este vato ya veremos qué cosas causa esta charla y bueno dejamos acá muchas gracias por estar muchas gracias por la paciencia y por su disposición a a escuchar que no 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 no